Música Aquí les traigo este pollo señores A ver como se desciende en la valla Yo prefiero que no me lo bailen Que me lo escuchen porque es que Está bien montado todavía Música Aquí les traigo este pollo señores A ver como se desciende en la valla Gonzalo Arturo Molina es un hombre Pero en coche por cariño lo llaman Música Es hijo del gran Arturo Molina Un gallo que hace tiempo falleció Música Música Es hijo del gran Arturo Molina Un gallo que hace tiempo falleció Y derecha este pollito dejó Como ejemplo de una cuerda muy fina Y derecha este pollito dejó Como herencia de una cuerda muy fina Música Y yo voy a apostar todita mis canciones Pongan cuidado Música Y yo voy a apostar todita mis canciones Y hasta juego mi nombre si quiere el contendor Y apuesto a que nos llevamos pa'l valle El premio para adornar el folclore Música Y apuesto a que nos llevamos pa'l valle El premio para adornar el folclore Música Para los hermanitos Quintero Música Música Y a ver Música Esos son el gringo Y el chero los quinteros Música 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 Que la suerte te acompañe, pollito Que yo te respaldaré con mi canto Que la suerte te acompañe, pollito Que yo te respaldaré con mi canto Para cuando seas un rey vallenato Ahí tengan que respetarte toditos Para cuando seas un rey vallenato Ahí tengan que respetarte toditos A excepción de Calixto y Alejandro Durán A excepción de Calixto y Alejandro Durán Y otro muy especial, como es el gran Colacho Y con el millanito son cuatro Los únicos que hay que respetar Póngale cuidado al verso, hombre Póngale cuidado, se vaya a ser tatuada Póngale cuidado al verso Que la gente te acompañe, pollito Que yo te respaldaré con mi canto Gracias a Dios Ay, que la suerte te acompañe, pollito Que yo te respaldaré con mi canto Para cuando seas un rey vallenato Ahí tengan que respetarte toditos A excepción de Calixto y Alejandro Durán A excepción de Calixto y Alejandro Durán Y otro muy especial, como es el gran Colacho Y con el millanito son cuatro Los únicos que hay que respetar De ahí para allá, cocha Dejuzco que se atraviese Pable con él, porque nos envuelve Y no nos damos cuenta Lo demás me lo dejáis a mí Pa' que vean ¡Gracias!